La crisis de los contenedores derivada del cierre de las economías del mundo al inicio de la pandemia del COVID-19 en 2020 generó un alza en el costo de los fletes marítimos, pero según el presidente del Banco Central de Reserva, la crisis podría estar pasando. Si nos vamos a enero de este año, el costo por un contenedor era alrededor de 10 mil dólares. Eso es el promedio. Actualmente, si lo medimos a agosto, es de 4 mil 500 dólares en promedio. Está bajando y eso también está bajando los costos de los productos, resultando también una menor tasa de inflación que se traslada directamente a los precios de los consumidores. La falta de contenedores generó una crisis de suministros. Los precios se cuadriplicaron debido a una escasez de espacio disponible para transportar productos de Asia a Occidente. Hace un año, en 2021, los fletes desde China llegaron a costar hasta 20 mil dólares, pero en actualidad rondan entre 4 mil y 6 mil 500, según el presidente de la Asociación Salvadoreña de Agentes de Carga, quien considera que a finales de este año podrían volver los precios que había antes del COVID-19. Hay varios factores que están coincidiendo, digamos, para que existe esta baja. O sea, yo diría que la causa principal es que una desaceleración en el comercio mundial. O sea, hay una baja en la demanda y esto ocasionado por la misma inflación que causó, digamos, el alza descontrolada que hubo en los fletes por la pandemia. Yo considero que ya pronto se van a poner al nivel prepandemia. Usted conseguía fletes de 3 mil 500. Según proyecciones de economistas, parecería que los precios se van a normalizar. Sin embargo, todavía están arriba de los niveles de antes de la pandemia. Esto podría depender de dos factores. Si nos fijamos, China todavía hace cierres de ciudades con una política de COVID-19 cero. Entonces, y China es un componente sumamente fuerte en el comercio internacional y en el uso de contenedores. Entonces, las decisiones que tome China afectan a todo el mercado de transporte marítimo. Y otro gran componente es cómo se está resolviendo el tema de la crisis energética en Europa, sobre todo con las sanciones que se están poniendo a Rusia en el marco de la guerra contra Ucrania. Por otro lado, también se menciona que debido a la inflación, este año no se vería una temporada alta de comercio marítimo. Hay una baja en la demanda de fletes, producto de esta recesión, digamos. Y entonces, considero que el periodo que normalmente se vivía en septiembre, octubre, que era de una alta demanda de fletes, o sea, preparándose para la época navideña, este año no lo estamos viviendo, ¿verdad? Y muy por el contrario, pues están viendo que los fletes están bajando, o sea, producto de la baja demanda que hay. A pesar de la reducción en los costos del transporte marítimo, el índice Trevry señala que los fletes todavía son el 21% más caros que el promedio de los últimos cinco años, antes de la pandemia, que era de más de 3.700 dólares. Eva Velasco, TCS Noticias.